El pastor Kayla no está aquí, así que la pastor Rachel está predicando en la ciudad, así que yo voy a predicar el DOI y hoy voy a entrar en este mensaje. Este es el título que continúe. ¿Alguien reconoce esta escritura en los ochentas? Así que no tenemos derechos reservados de este título. Esta era una película. Si usted ha tenido un buen libro, una buena película, que ha sido bueno, y usted no quiere que se acabe, usted quiere la parte dos, usted quiere que continúe, estamos listos ya para cerrar el capítulo. Yo me recuerdo de esta película en particular. Todo se miraba bien. Era un momento, era como el momento de desesperación, que se estaba desapareciendo la existencia y de repente todo cambió. Y él se va a la casa, su papá que estaba allí, era el que lo estaba molestando, tiene una novia, tiene una troca. Ah, yo decía, bueno, señor, esto está bueno. Y de repente, tienen a esta persona que regresa del futuro y solamente ponen el rótulo que dice para continuar aproximadamente. Y muchos de nosotros queremos que haya más. Cuando es una buena historia, queremos más. Y la historia más grande que se ha dicho no se ha terminado. Jesucristo, la historia de Él, suelta el bautismo del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y esta es la obra que se hace en el reino. Esta historia no ha terminado. Esta es la historia más grande que se ha dicho. Y la gente dice, ¿cómo sabes tú que Jesús realmente fue un hombre, murió, resucitó? Y usted mira la iglesia, usted mira la historia de la iglesia. No hay ninguna revolución que no haya sido violenta, que no haya cambiado el mundo. Y aquí tenemos el avivamiento. Vamos a Brasil, a diferentes lugares. Cada parte demográfica. Dice que toda lengua, nación y tribo vendrá a la gloria de Jesucristo. La historia más grande que se ha dicho no ha terminado. Y yo quiero decirle esto a alguien. Creo que esto es para alguien. Mi historia no se ha terminado. Quizás usted está como, usted siente como que está en una película. Y siente como que, bueno, es un conflicto. Está en el conflicto de la historia. ¿Qué hará el héroe en tu película si tu vida fuera una película? Tú serías el héroe. Así que tú di, mi historia no se ha terminado. Va a continuar. Hay un grupo. Creo que hay diferentes grupos de diferentes iglesias que se van a reunir. Esto sucedió hace mucho tiempo. Ellos se llamaban Hechos 29. Así se llamaba este grupo. Yo recuerdo esto. Hechos 29. Y lo mucho que yo, bueno, yo no sabía en ese entonces de la Biblia. Y yo dije, ¿qué pasará? ¿Qué pasó en Hechos 29? Hechos 29. No hay Hechos 29. Solo hay 28 capítulos en el libro. Así que ellos se llamaban. Nosotros somos Hechos 29. Nosotros estamos haciendo los Hechos de los Apóstoles. Continuamos la obra que comenzó con la iglesia. Odio cuando la gente habla de un legado. Como por ejemplo, está en mi mente. Me molesta. ¿Cuál va a ser su legado? Cuando la gente pregunta. Pero si es que, que él no ha terminado de tocar la música. Por favor, disfrutémoslo. Es una buena pregunta, pero estamos diciendo, para preguntar, ¿cuál será mi legado? Donde quiera que estemos, habrán más capítulos al libro. Habrán más capítulos en tu historia. Amén. Me encanta esta idea de Hechos 29. Estamos en el juego. Segunda Corintios 3, 2 y 3 dice, Nuestras vidas son la única carta de recomendación que necesitamos con ustedes mismos. Sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón. Todos los pueden leerla y reconocerla. El buen trabajo que hicimos entre ustedes. Así que dite a ti mismo, tu vida es una carta. Cuando la gente te mira, ellos saben. Ellos saben. ¿Qué es lo que tu vida está predicando? ¿Qué es lo que la gente mira cuando se encuentra contigo? Cuando tienen un momento contigo. Saben que todos tienen un púlpito, pero la mayoría no están en la iglesia. Tu vida predica. Dile al que está a tu lado. Tu vida predica. Y voy a dar una referencia más para seguir adelante. Así que ya me disculpé. Si usted, si usted es bueno con juegos, en este país, y usted mira a estas personas con una camiseta, Si usted tiene suficiente dinero, usted compra la camiseta del jugador favorito que usted tenga. Y si usted no tiene suficiente dinero, bueno, se compra una camiseta en blanco y algún día le va a poner el nombre de ese jugador favorito. Pero en Brasil, una de las cosas que se hace, a ver, ¿hay algunos brasileros aquí? ¿Cuántos brasileros hay aquí? Ah, yo pensé que no había. Una de las cosas que hacen los fanáticos del fútbol en Brasil es que ponen el apellido del jugador más favorito de ellos. Y yo dije, ¿qué va a pasar? ¿Qué? Ven, van a tener un penal, vas a estar al frente, entras al juego y vas a pegar un penal. Pero ellos miran y piensan de diferente perspectiva. Y yo estoy participando, yo estoy gritando, yo estoy emocionado. Y estoy hablando de hombres y mujeres. Y hay momentos cuando tú te sientes que estás animando, que todavía tienes un lugar. Aún si no sea en el campo de juego. Y me gusta que nos traen cuando tú estás en un juego de basquetbol, aunque tú no estés ahí jugando, pero estás en la banca y te sientes parte de ese juego. Así que dile a tu vecino que está al lado, tú estás en el juego. Este no es solamente un juego para jugar, esta es tu historia y tu libro no se ha terminado. Y sabe que la Biblia sí está escrita, se han añadido capítulos, pero el hecho de los apóstoles todavía se está escribiendo hoy. El libro de los hechos de los apóstoles se está escribiendo hoy. Estamos viendo que tuvimos una serie maravillosa del Espíritu Santo y terminó la semana pasada con el bautismo del Espíritu Santo y el Pentecostés y cómo hubo derramamiento del Espíritu Santo. Eso fue Hechos 2.42. Este fue el día cuando Pedro se pone de pie, el día de Pentecostés, y hay fuego y lenguas de fuego sobre su cabeza. Ellos están en el aposento alto y empiezan a predicar. Se siente la gente convertida, la gente se arrepiente y Dios va a derramar su Espíritu Santo. Eso es lo que estamos recogiendo ahora nosotros. Hoy todavía hay gente que está siendo bautizada con el Espíritu Santo. Hay gente que todavía se está moviendo en la iglesia con el Espíritu Santo. Así que estamos hablando de que esto continúa. Hechos 2.42. Dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas entre ellas, a la cena del Señor y a la oración. Está usted en alguna dieta o lo que sea que usted esté haciendo. Usted tiene una meta y empieza fuerte. Miren, es interesante cuando se empieza algo especialmente concerniente a dietas, pero mantenerlo diariamente es difícil. Pero aquí dice, nosotros continuamos manteniéndonos firmes. Estas cuatro cosas de las que vamos a hablar el día de hoy. Y hay muchas cosas que vamos a hablar el día de hoy. Ellos se mantienen con una gran devoción. Continúan. Ellos se mantienen y siguen adelante. Ellos no toman un día libre. Cuando yo era niño, acostumbraban decir, cuando alguien tenía un buen estilo de vida, se decía 24, 7, 365 días del año. Cada momento de cada día. De eso se trata. Eso era lo que la iglesia primitiva hacía. Ponían estas cosas en práctica diariamente. Estaban con una gran devoción a todo lo que hacían. Y quiero hablar un poco de los resultados que pasaron en la iglesia primitiva cuando ponían estas cosas en práctica. Así que vamos a leer. 2.42. Hechos 2.42 lo vamos a leer completamente. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas. Entre ellas, la cena del Señor y la oración. Esto parece como que era algo que se podía hacer. No eran milagros que se hacían, sobrenaturales. No. Sí, eso va a llegar después. Pero, ¿qué estaban haciendo? Se mantenían todos los creyentes dedicados a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, a la comida. ¿Cuántos les gusta comer? Sí, háganlo corto porque tengo hambre. ¿A cuántos de ustedes les gusta hacer barbecue? Levante su mano, levante su mano. Creo que tengo una nota mental que dice, bueno, ¿cuándo llego? ¿Cuándo llego? Solo estoy bromeando. Ellos estaban dedicados a todas las enseñanzas de los apóstoles y a la oración. Y estas eran cosas simples. Pero si usted los pone en práctica, diariamente, creo que esto todo lo hacían juntos. Donde se juntaban y juntos aprendían la palabra. Se juntaban. Tenían comunión. Partían el pan. Oraban juntos. Ay, hermano, pastor, pastor John, no podemos hacer eso todo el día. Pero, ¿sabe qué? En estos tiempos lo hacían todos juntos. No hacían solo una o dos cosas. Lo hacían todo. Y vamos a ver los resultados en el verso 43. Dice, Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales y milagros y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todos el tiempo, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban a ser salvos. No sé si usted hace dieta o usted está en el gimnasio. Usted quiere ver resultados. Estos fueron los resultados que sucedió en la iglesia primitiva cuando ellos ponían esto en práctica diariamente. o si usted sabe o no, no sé. ¿Cuáles eran estos resultados? Número uno, el primer punto era que Dios se estaba moviendo y que había un sentir de sorprenderse. Todos lo sentían. Dios añadía gente a la iglesia, se bautizaban. Ellos estaban sorprendidos de ver qué tan grande era Dios. A veces tenemos que detenernos y reflexionar en qué tan pequeños somos nosotros y qué tan grande es nuestro Dios. Estad quietos y ved que yo soy Dios. Así que ellos estaban sorprendidos, toda la comunidad, qué tan grande era Dios. Habían señales y milagros. Habían maravillas y señales y maravillas. Mientras ellos hacían esto, ellos eran guiados por los apóstoles. Y si no está pasando en nuestra vida, quizás estamos en pecado o en algo. Pero cuando está pasando en nuestra vida, debemos dar gracias y sorprendernos. Cuando tú oras por alguien y es sano, todos lo celebran. Cuando alguien tiene una palabra profética, todos lo celebramos. Todos lo celebraban y esa era la atmósfera que se movía. Dios estaba derramando su espíritu, su presencia. Habían señales, testimonios, milagros. Era una comunidad maravillosa. Había una gran atmósfera. Y creo que en tiempo específico como este, ellos vendían sus propiedades. Había esta gran atmósfera de comunidad. Ellos eran como familia. Y podemos crecer en eso. Amén. Pienso del COVID y pienso del aislamiento, donde muchos estuvimos aislados, estuvimos en casa, tratando de cuidar a los niños y de trabajar. Eso fue algo difícil para algunos de nosotros. Muchos de nosotros todavía estamos batallando los efectos de ese aislamiento. Y me gusta decirle a la gente, a mí me gusta que me abracen, me gusta abrazar. ¿Y sabe qué? Me siento como bajo. No sé si va a durar más. Así que David dijo amén. Así que no sé, a lo mejor ven y le di un abrazo después. Pero estoy en serio. Ellos tenían una atmósfera de comunidad, la iglesia primitiva. Y eso eran los resultados de su estilo de vida. Tenían corazones genuinos y alababan a Dios. Tenían gozo y corazones generosos. Y lo hacían continuamente alabando a Dios. El gozo era contagioso. Se reían. Estaban adictos a reírse y reírse. Usted ha tenido gente así en su vida. Necesitamos ese tipo de gente en nuestra vida. Ah, Maya tiene esta manera que se ríe y se ríe. Es una cosa adicta. A ver. Necesitamos el gozo del Señor. Necesitamos esas personas. Necesitamos que se derrame el gozo y la generosidad y dando acción de gracias con un corazón generoso. Eso era lo que estaba en la atmósfera de la iglesia primitiva y nosotros lo necesitamos ahora. También teniendo favor con toda la gente. ¿Quién quiere favor? Yo quiero favor. Yo quiero favor con la gente. Toda la ciudad había un favor ahí. La gente lo notaba. El favor de Dios estaba ahí y el Señor seguía añadiendo a los que iban a ser salvos diariamente. La iglesia estaba creciendo. Y como decía, me encanta lo que dice Pastor Keith. Cada tres segundos alguien está siendo salvo. Y a veces se nos olvida. O pensamos que somos los únicos, los únicos cristianos en nuestra familia. Yo soy el único cristiano en cualquier cosa. No, Dios Dios está ganando. Dios, dígale a su vecino para que continúe. Sí, esto está continuando. El primer punto vamos a ir a estudiar la palabra de Dios. Este es el punto uno. Tenemos que estar aprendiendo toda la vida. Donde quiera que estemos en nuestra jornada, tenemos que estar estudiando la palabra de Dios. Yo he estado ahí, he estado allá. He ido al Instituto Bíblico, tengo una maestría. Este es un pozo que nunca se seca. Donde quiera que usted esté. Segunda Timoteo, capítulo 2, dice, procura con diligencia presentarte aprobado a Dios como a alguien que no tienes de qué avergonzarte, enseñando y aprendiendo la palabra de verdad. Y usted quizás pensará, bueno, no sé. ¿Qué dije? Todos tenemos un púlpito. No todos están en la iglesia. La gente necesita la verdad, la verdadera verdad del Evangelio. Necesitan ser encontrados por el amor y la verdad de la palabra de Dios. Tenemos que ser personas que sepan la Biblia. Compartir el amor de Dios a través de su palabra. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, al venir a la iglesia, sí, dése una palmadita en el hombro y diga, sí, yo vine a la iglesia. Venir a la iglesia es bueno, mirar en línea, ir a un instituto bíblico o a un estudio bíblico. Tenemos el grupo de mujeres que se reúne cada miércoles y estamos leyendo la Biblia, tienen un plan de lectura y aún es bueno conseguir a alguien que lo haga contigo también, que te esté mirando que tú lo estás haciendo. Así que esto se hace en grupo. Lee la palabra, estudia la palabra, entiéndela, entiende su palabra. La Biblia va a cambiar tu vida. Estas cosas van a cambiar tu Biblia. Necesitas que haya un rompimiento y eso cambiará tu vida. No solo necesitamos estudiar la palabra de Dios, pero también necesitamos aplicar la palabra de Dios. Como el pastor Bishop Joseph, que es un gran maestro, es uno de mis favoritos, él comparte una historia donde lo invitaron a predicar y había mucha gente en la iglesia y lo pusieron en un hotel de cinco estrellas y dijo yo nunca he estado en un hotel de cinco estrellas pero ahí lo pusieron. Yo nunca he querido estar ahí pero me pusieron. Así que él va a este hotel de cinco estrellas y se queda tan sorprendido de todo lo que hay en este hotel, todas las diferentes partes del cuarto, donde estaba, del dormitorio. Tenía una refrigeradora, tenía todas las comodidades necesarias, el baño, y era un baño grande, y tenía muchas cosas lujosas, y bueno, hasta tenía, salía vapor y bueno, y se quita sus lentes para que el vapor no le arruinara los lentes, se da un baño, usa el jamón y dice, no está funcionando, ¿qué está pasando? Así que él hacía como un truco donde se ponía un poquito de jabón en su pelo, en la parte de atrás porque tenía el cabello rizo, y dice, bueno, ¿qué pasa? Que no, no hay jabón aquí, que los ricos no usan jabón, y él se tiene que levantar y salir de la ducha que tiene mucho vapor, y había una, y había, él sentía el olor a la fragancia de un jabón y miró que era algo pequeñito que estaba ahí, y él, para que el jabón funcione, lo tienes que aplicar a tu cuerpo, así de la misma manera, estudia la palabra de Dios y aplícala a tu vida, así que di esto conmigo, yo aplicaré la palabra de Dios y eso es lo que necesitamos hacer cuando leemos la palabra y cuando venimos a la iglesia, y estamos escuchando, leemos la Biblia, vamos a un grupo de reunirnos, Señor, dígale, Señor, háblame a través de tu palabra, háblame a mí, y sabe qué va a pasar, Dios te va a hablar, amén, y la otra parte que tenemos que decir, sin decirle, Señor, ayúdame a aplicar esto a mi vida, cuál es esa área que yo la necesito aplicar esta verdad en mi vida, dile a tu vecino la palabra, la palabra, y en cualquier minuto del servicio puedes decir la palabra, Juan 13, 17 dice, ahora que tú ya conoces estas cosas, serás feliz y las practicas, habla de este concepto, vamos a ser felices, si ponemos las verdades bíblicas y las aplicamos y aplicamos la palabra a nuestra vida, va a haber fruto, se siente bien, hacer lo bueno, se siente bien, hacerlo bueno, se siente bien, pero no siempre en el momento, algunas veces hay un momento, y todo lo que tú quieres es decir, hacer algo, y no es el Señor, si salió algo malo de tu boca no era el Señor, y es en ese momento que es difícil morder tu lengua, la Biblia habla de una palabra blanda para poder responder en amor, Jesús dijo, pon tu otra mejilla cuando alguien te golpea, y alguien va a decir, ¿eso está en la Biblia? Sí, sí está en la Biblia, cuando tú vas a casa a dormir esa noche, tú vas a dormir bien si lo hiciste, si hiciste lo correcto, si tú hablaste vida, si mordiste tu lengua y no dijiste nada malo, si Dios te llamó a responder, tú te vas a sentir bien, vas a ser bendecido, una de las cosas acerca de la palabra de Dios, donde usted va a tener un momento en su vida, yo hubiera querido tener un manual de instrucciones, yo pienso de mi hija Emma cuando la trajimos del hospital, no había no había un manual de instrucciones de cómo hacerlo, ser papá con ella, las lágrimas vienen cuando vienen, yo quería entender esas lágrimas en mi mente, ah, bueno, hoy no tenemos lágrimas, por eso estamos aquí, bueno, uno de los términos que me gusta usar de la palabra de Dios es un manual para el resto de tu vida, cómo tú vienes a ser papá, cómo crías hijos, cómo vienes a ser una buena esposa, un buen empleado, un buen jefe, ¿sabes qué? Todas las instrucciones las dice aquí en la palabra de Dios, y ¿sabes qué? Si tú haces todas las cosas que este libro dice, tú serás un buen esposo, serás una mejor esposa, serás un mejor padre, dile a Dios que te hable a ti y cuando Él lo hace, ponlo en práctica y que alguien venga y te llame. Punto número dos es la comunión de los santos y la razón porque puse los santos es porque a veces tenemos comunión y no es con la persona correcta y no estamos haciendo las actividades correctas. La comunión de los santos, Proverbios 18-22 dice, aquel que tiene un amigo que no es de confianza pronto viene y arruina las cosas, pero un verdadero amigo, un amigo leal es más fiel que un hermano. Así que hay quienes parecen amigos pero se destruyen unos a otros. El amigo verdadero se mantiene más leal que un hermano. Así que necesitamos esa comunión, esa conexión. Esa es la conexión que Dios quiere traer a nuestra vida. ¿Alguien alguna vez ha tenido un amigo que no ha sido bueno? ¿Un amigo con el que no puedes confiar? Bueno, sí. ¿Sabe que las redes sociales ahora ya no están predicando las cosas reales? Debe ser algo suave, liviano. Yo tomé un descanso de las personas que no son verdaderas y leales. Yo hice eso y todo el círculo de amigos después de que yo fui salvo Dios estaba orando en mi vida. Yo salí de un estilo de vida de droga, de alcohol y yo quería poner mi vida bien con Dios. Pero había mucha gente a la que yo no podía confiar y yo no tenía la fuerza para seguir con ellos porque Dios me estaba llamando a hacer otra cosa. Y yo no les llamé para decirles bueno, voy a ir y tener un break de ustedes porque ni siquiera existían los celulares en ese tiempo. Yo no los llamé para decirles voy a tomar un break de ustedes pero yo sí tomé un break de ellos. Yo me empecé a separar de este grupo en particular de amigos. Hoy yo les decía no, no estoy disponible tengo cosas que hacer y yo me iba a la iglesia lo más que yo podía y la iglesia pasaba toda la noche así que era algo fácil y yo bueno, esa fue una época donde yo iba bastante a la iglesia y yo decía si yo voy a la iglesia no me voy a poner high el día de hoy. Así que habían servicios de oración jóvenes y adultos habían diferentes reuniones de grupos lo que fuera que estuviera pasando en iglesia yo estaba ahí yo estaba ahí yo estaba tomando un descanso un break y pienso aún de miembros de mi familia iba a la casa de mi hermano y que me decía tú no te vas a poner high conmigo no vas a tomar la droga conmigo y yo le decía cualquier cosa hasta le decía hasta tus niños están feos y yo le decía no, no yo estoy siguiendo a Jesús tú tienes que conocer las influencias de tu vida sean positivas o negativas te están bendiciendo o no te están ayudando y hay personas familiares que vas a tener y vas a tener personas en tu vida yo no estoy diciendo que te vas a hacer deshacer de tu familia pero si te estoy diciendo que van a haber personas que te van a secar tú puedes escoger qué clase de personas tú quieres en tu círculo y después de 30 días que yo no había estado ya saliendo con estas amistades que no eran de buena influencia porque solo eran de alcohol y drogas había otro grupo de personas que ellos sí estaban siendo salvos sí hacían cosas y eran cosas positivas eso eso era algo saludable para mí alguien dijo tú no puedes escoger tu familia tú puedes tocar tu nariz tú puedes tocar tu propia nariz pero no puedes tocar la nariz de tus amigos y tú dices qué está pasando qué estás hablando pero sabe qué se quedó conmigo esto dile a tu amigo que está al lado tú puedes escoger tus amistades Jesús escogió a 12 discípulos que estuvieron alrededor de él toda su vida tú puedes escoger Jesús escogió yo diga yo puedo escoger así que mientras yo tomé un mientras yo tomé un descanso de este presión de grupo que no era positivo para mí si usted continúa con una presión de grupo negativa va a estar hablando y actuando igual que ellos recuerdo que cuando yo estaba académicamente estaba yo en la junior high y era un poco difícil para mí yo trataba de tomar breaks de las clases y en esta temporada en mi vida yo no estaba casi en la escuela ya no estaba casi en eso pero tenía un par de amigos que vinieron a hacer una presión de grupo positivo en mi vida y solo era salir con ellos ellos hacían la próxima cosa y yo me encontraba haciendo lo que ellos hacían muchas veces y era un día en la escuela y decían tenemos que ir tenemos que ir a la maestra de química va a tener una clase en la tarde y vamos a ir para tener una guía de estudio para el examen que viene y bueno eran y yo nunca había ido esas cosas y me preguntaba de verdad esta gente aparece a estas reuniones y bueno yo iba porque ellos iban tuvimos clases similares y maestros similares ¿cuánto sacaste? yo me preguntaban ¿cuánto fue el puntaje que sacaste en tu examen de química? 91 oh sacaste mucho más que yo ellos estaban ellos estaban tratando de comparar los grados pero esos habían sido los mejores grados que yo había sacado en toda mi vida que había estudiado ellas eran una presión de grupo muy positiva para mí y hacíamos cosas buenas estudiábamos y necesitamos tener estas personas positivas en nuestra vida tenía un amigo que se llamaba Charles él era un amigo muy cariñoso le gustaba hacer surfing yo no tenía hijos en ese entonces pero yo le decía vamos surfing entonces él decía no bueno primero tengo que hablar con mi esposa y después vamos a ir surfing así que él iba y hablaba con su esposa y después íbamos a hacer el surfing así que hablaba en una manera típica así que él era el que nos motivaba y yo no sé cómo lo hacía pero siempre lo hacía y tenemos que tener personas así en nuestra vida que nos permiten hacer las cosas que Dios nos ha llamado a hacer ser de ánimo para nosotros que nos motivan que nos animan una de las cosas de tener las personas correctas en nuestra vida o ponerlo de esta manera si la vida es una competición de boxeo quien está en tu esquina yo quiero la persona correcta en la esquina yo quiero que sea la persona que tiene el mejor interés oh sí tú estás bien estás haciendo bien oh sí yo quiero a alguien que no va a tirar la toalla a alguien que diga cuando es ding ding cuando sea el momento de entrar en la lucha te diga oh mira esta es una parte donde no miras tienes que ponerte activo tienes que hacer el círculo correcto y te guía ellos ven las partes negativas o ciegas de nuestra vida que nosotros no vemos y esas son las amistades que necesitamos que nos abran la verdad de nuestra vida en amor no es solo hablar la verdad y ustedes saben de quién estoy hablando hay personas que hablan la verdad pero necesitamos invitar a los verdaderos amigos que nos digan las cosas como son y darles el permiso pero es solamente si se los permitimos si los dejamos que nos digan la verdad así que nadie me vaya a llamar por favor hasta después del servicio podemos hacer eso escuché de la historia de una pareja que estaban pasando por una situación la esposa estaba pensando de divorciarse era algo muy serio y nosotros y nosotros éramos buenos amigos y le decíamos sabes que estás a punto de hacer el error más grande de tu vida yo creo que en ese momento nuestra amiga no le gustó nuestro comentario pero hablamos la verdad pero de una manera sobrenatural Dios apareció y ahora están más enamorados que nunca es un testimonio sorprendente cuando tú estás a punto de hacer una gran decisión que es crítica y tener a esa persona en la esquina que te habla antes de que tú hagas esa decisión negativa necesitamos personas así que nos motiven que pongan gasolina sobre nosotros cuando nuestros sueños están casi apagados para que nos motiven y nos animen tiene sentido lo que les estoy diciendo número tres compartían el pan junto de casa en casa ¿saben qué? a Jesús le gustaba comer con sus discípulos usted piensa de la alimentación de los cinco mil de la última cena y y luego tenemos cuando le dicen Apocalipsis tres veinte dice yo estoy aquí estoy a la puerta y toco la puerta si alguien viene y abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo hermanos el señor quiere cenar con nosotros la iglesia primitiva tenía los alimentos en común esto era una de las cosas que ellos hacían compartían el pan junto y esto es algo que necesitamos abrazar es que algo sucede cuando tú entras a la casa de alguien y cenas con ellos en una de las revistas estaban hablando de tres cosas que la gente quiere oír te amo número uno número dos te perdono y número tres la cena está lista la comunión compone estas tres cosas y hay poder cuando compartimos alimentos juntos cuando tú entras a la casa de alguien entras en una atmósfera y el señor va a tener efecto en las personas quizás tú solo necesitas ser ahí y quitar las cosas negativas tenemos que ser más productivos comer junto compartir un alimento junto mire si usted no puede cocinar pues traiga la comida y cómprela tenga estas comuniones estos alimentos en común compartiendo juntos porque así hacía jesús compartía el pan mateo 18 20 dice porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre ahí estoy yo en medio de ellos y sabe que el nivel más profundo de administración sucede en la cocina en el en la sala tienes buenas conversaciones claro que si hablas pero al final al final es donde sucede lo más profundo en la cocina so cuando voy a llegar a su casa ajá ajá creo que no está funcionando el teléfono miren yo sé que invitar a una persona toma trabajo pero tenemos que poner esto en el calendario yo tengo no debe ser nuestro último recurso cuando todo falla ora o solo yo bueno yo ya lo he hecho y y sé que hay personas que siempre están en crisis y esa es la única vez cuando oran y sabes que Dios y hay personas que vienen y te dicen es que Dios te tiene en crisis porque te quiere hablar no empieza a hablar a él en los buenos tiempos no solo en los momentos de reto no solo en los momentos difíciles no solo en los momentos cuando estamos ocupados necesitamos tener conversaciones profundas con el Señor Filipenses 416 dice no estés afanado por todo pero en todo y en toda situación presenta y en oración tu petición a Dios y la paz de Dios trascenderá tu entendimiento y llenará tu corazón y tu mente así que di en Cristo Jesús así que di orando en todo tiempo comienza orando a veces tenemos que orar solos a veces no tenemos a alguien con quien orar pero algunos solo tienen que orar solos y esa es parte de nuestro trabajo Mateo dice cuando tú ores ve entra a tu casa cierra tu puerta y pon tu petición y tu padre que te ve orar en los secretos te recompensará en público eso es parte de nuestra devoción así que esta es parte de nuestra devoción hablar con Jesús le estamos invitando estamos hablando con él y lógicamente tenemos que orar con otros no solo nosotros mismos Mateo 18 y 19 dice yo te digo que si dos o tres se ponen de acuerdo de lo que piden en oración les será concedido por mi padre hay poder cuando oramos juntos cuántas personas cuántas personas usted ora de lo mismo y lo mismo y la lista se te acaba de por qué orar y tú dices bueno alguien más que ahora ore y de repente oran y dices wow eso yo lo necesitaba porque tenían retos hace algunos años teníamos un piano aquí y ahora está en el salón de oración por si lo quiere ver o sea se acuerda era un gran piano y teníamos un drama aquí y todos los músicos estaban a este lado y usábamos la tarima para la actuación entonces vino uno de los sugeres y me dijo hermano John me puede ayudar a mover el piano es mi secreto yo sabía como mover un piano bueno usted yo le dije tienes un dolly tienes cintas necesita usted herramientas para mover un piano no 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 solo vamos a agarrar gente nada más que nos ayude a moverlo y yo dije imagínese si estuviera ese piano aquí a ver vamos a pretender que estamos levantando este piano pasen aquí conmigo pretenda que usted está levantando el piano conmigo literalmente tuvimos 20 personas tratando de levantar el piano y solo lo pudimos mover como una pulgada y saben que alguien vino y dijo y luego la otra persona se levantó y dijo bueno ahí está la manera de mover el piano necesitamos tener ese tipo de personas que se van a parar con nosotros en oración y en mutuo acuerdo y nos van a ayudar Gálatas 6 2 dice sobrellevar las cargas los unos con los otros y cumplir así la ley de Cristo necesitamos tener personas que nos carguen a nosotros ha tirado usted alguna vez una fiesta donde nadie apareció bueno no tiene que levantar su mano yo voy a levantar mi mano que y voy a pretender que me pasó a mí no es una fiesta sino nadie aparece y muchas veces si estamos aislados si estamos solos estamos cargando cosas que son muy pesadas por nosotros y nos podemos lastimar pero si usted tiene 10 o 12 personas y todos hemos estado orando por un rompimiento y la respuesta viene ¿sabe qué? sucede una fiesta en los cielos todo mundo ha levantado esa oración tu quebrantamiento tu rompimiento es mi rompimiento y nos hemos puesto juntos hemos cargado esa carga juntos necesitamos al cuerpo de Cristo necesitamos hacerlo juntos necesitamos esta comunidad y la última parte de la oración la oración no tiene que ser tan larga ok y a veces una transición difícil así como cuando se habla de la política no solo empieza a orar empieza a orar y va a estar bien yo recuerdo cuando yo andaba de novio y le dijeron a Kasha estaban hablando de mí oh tú y John oran juntos y ella dijo si todo el tiempo todo el tiempo comemos juntos y oramos por la comida no tiene que ser largo Mateo 6 dice no estés actuando como todos los que imitan oración que repiten a veces Dios solo está esperando que tú abras tu boca y le digas padre abba padre celestial y es y es como que el Señor te dice yo te entiendo hijo yo te entiendo hija y eso es lo que tenemos que hacer orando por todo como la relación de un esposo y una esposa que tienen que conversar bueno estoy haciendo confesiones aquí pero hay momentos donde no tienes que tener distracción y quieres ir profundo pero esa si esa fuera la única comunicación que yo tuviera con mi esposa estuviera yo en problemas tienes que estar hablando tocando tienes que estar mandando textos así que habla con Dios todo el día ora cerca de todo póngase de pie ahora los músicos van a cantar y tocar y creo que hay personas que necesitan un rompimiento y si tú sientes que estás en esa película donde estás a un punto de cambio tú necesitas que Dios aparezca y si tú empiezas a implementar estas cosas yo voy a hacer esto yo voy a hacer lo otro Dios va a traer un rompimiento en tu vida en esta temporada así que mientras ellos cantan tú ven al frente ten un momento Dios te va a llenar con el Espíritu Santo te va a llenar y te va a dar todo lo que tú necesitas y sabes que algunos de ustedes necesitan buenos amigos Dios te lo va a dar así como Jesús tenía los 12 discípulos pero si tú necesitas a Jesús en tu vida sabes que tú vas a decir yo hoy no estoy bien con el Señor yo necesito yo necesito pedirlo en mi corazón que él venga a mi corazón a mi vida y si tú necesitas a Jesús y necesitas reivindicar tu vida el pastor David está aquí y otro del grupo también van a pasar solo quiero reconocer brevemente hay alguien y si no hay yo voy a orar así que si necesitan rompimiento pase el altar vamos a hacer esto a través del canto Señor te damos gracias hoy de que nuestra historia no se ha terminado sino que continuará ese rompimiento viene no estamos solos somos un cuerpo en Cristo Cristo y estamos dedicados a hacerlo juntos a estudiar tu palabra en una manera Señor juntos Señor al estar aquí con nuestros hermanos y hermanas en oración compartiendo el pan Señor ahora soltamos este quebrantamiento este rompimiento y que nuestro gozo sea restaurado vamos a cantar y el Señor te va a ministrar a través de este canto ¡Woo! ¡Woo!